Bueno, hola bienvenido, vamos a hacer la sevillana, mira la cara a cara. ¿Vale? Preciosa. ¿Cómo empieza? En introducción a la melodía. Bueno. Y toque sevillana. Nota. 20, 21, 23, 21, 20, 21, 20, 32, 20, 31, 32. Y toque de sevillana. Bien. Cuelpo. Perdón. Esos son. 20, 21, 23, y 10. 20, 21, 23, 10. Y hacemos la menor. No. Seguimos. 21, 3, y luego después uno separado. 23, 10, 11. Hacemos la pequeña ligadura. 23, 21, 10. Y misma de la positiva. Y otra vez, la introducción. ¿Vale? Este es el cuerpo. Que es la primera nota que os he dicho del cuerpo, más la que ya sabéis de la introducción a la melodía. Escribí yo. Así que. 10, 13, 11, 10. Para desembocar en el re menor. 10, 13, 11, 10. Segunda parte. 23, 23, 11, 10, 23. Y en la menor. Ahora, 21, 10, 23, 11. Y ahora el primero con séptima. La escala que viene ahora es el terminal de la sevillana, del estribillo. Nota para esto. 20, 21, 23, 10, 11, 10, 20, 23, 21, 20, 21, 20, 32. Tocando el 21, le damos sonido al 20 y al 32 a través de una ligadura. Y terminamos con la menor. ¿Vale? De, dale. ¡Vuelta! La idea no se falta practicarla, ¿eh? Estoy viendo la practica muy bien. Bueno, pues yo lo dejo, vale. Venga, practicá la bocciota. ¡Gracias!